¡Ey! Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende, Chorita bendice Somos la raza más pura y el mundo lo dice Una vela se enciende, Chorita bendice Saca la mano, saca los pies Saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Saca la cabeza si no la quieres perder Si quieres tú bailar, si quieres aprender Debes sacar la mano y luego sacar los pies Si quieres tú bailar, si quieres aprender Debes sacar la mano y luego sacar los pies Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, 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 saca la mano Somos la raza más pura y el mundo lo dice, una vela se enciende, un chorita bendice Somos la raza más pura y el mundo lo dice La vela se enciende El chorita bendice Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Si quieres tú bailar, si quieres aprender A chincha, chincha, tienes que volver Si quieres tú bailar, si quieres aprender A chincha, chincha, tienes que volver Saca la mano, saca los pies Y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Saca la mano, saca los pies y saca la cabeza si no la quieres perder Te puedo yo enseñar si quieres aprender